Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas días, buenas tardes, este, la hora que lo estén viendo el video, ¿verdad? Mi nombre es Michelle Treviño con Michelle DTV para los que no me conocen. A mí el tema de hoy que les traigo es algo que sí he hablado un poquito brevemente en otros videos, pero es algo que me preguntan bien, bien, bien seguido, así que quiero clarificar, ¿verdad? Unas cositas, este, para que, para que sepan un poquito más, ¿ok? Y es el tema de fertilidad, las hormonas, embarazos, si se puede tomar durante el embarazo y cuando estén lactando, ¿ok? Primeramente vamos a hablar sobre la fertilidad. Si este es un producto que funciona hormonalmente, como les he dicho anteriormente, así que si tiene un descontrol, pues se le va a controlar, ¿verdad? Con el tiempo le va a regularizar. Y tenemos muchas clientas, como les he dicho, yo ya voy para cuatro años con este producto, vendiendo este producto y tenemos muchas clientas que han salido esperando. Así que si usted no quiere que crezca su familia, es importante que se cuide porque sí te hace más fértil, ¿ok? Recuerden, ya tengo muchas, muchas clientas que unas que sí querían y otras que no, que han salido esperando, ¿ok? No nomás yo, pues muchas de mis compañeras igualmente. Entonces, de que ojo y cuídense si es que no quieren salir esperando, ¿verdad? Hablando sobre estar esperando, ¿no? Cuando usted, si es que sale esperando usando el tratamiento, sabe que ya salió esperando, ¿verdad? Que está esperando, nomás sabiendo que está esperando, entonces deje su tratamiento, ¿verdad? O sea, no lo puede consumir, he oído de personas que lo recomiendan durante embarazo, pero no es recomendado, ¿por qué? Porque ahorita es cuando su bebé está creciendo, necesita todas las vitaminas y minerales que esté está consumiendo y se está desarrollando, ¿verdad? Entonces necesita todo, todo, todo. Entonces ahorita no es tiempo para estar pensando en dietas y cosas así, tomando cosas para adelgazar, no. No, ahorita si no quiere subir mucho de peso, ¿verdad? Entonces durante su embarazo, pues una nutrición saludable y mantenernos, ¿ok? No lo pueden usar durante el embarazo. Ok, la otra cosa que les quería hablar, como les estaba diciendo que funciona hormonalmente, hay personas que sí se les altera su ciclo y esto es lo que dice el folleto, ¿ok? Este es nuestro folleto. Dice, alteraciones al organismo. En las mujeres se les puede alterar el ciclo menstrual porque cambiar el metabolismo, las hormonas sufren cambios. Entonces sus hormonas están cambiando. La mayoría de las veces se regularizan unos dos, tres meses, ¿verdad? Si ya tienen más de eso que no les ha cambiado o su ciclo está súper, súper fuera de control. Entonces sí le recomendamos atender a su ginecólogo, ¿verdad? Para que le dé algo para regularizar sus hormonas de nuevo. Dice, y ahora estoy hablando sobre las mamás que están dando pecho. Pueden tomar el producto. Tengo muchas, muchas mamás que me mandan mensajes, me mandan textos. Yo sé que esto es natural, lo puedo consumir. Hay, varía, ¿ok? Tiene que ver primeramente si su bebé es mayor de seis meses y ya está comiendo comidas sólidas. Y platicando con su distribuidor van a ver si es una buena solución para ustedes o no, ¿ok? Porque hay muchos factores, así que si usted está lactando y quiere empezar, tiene que ser específicamente con un distribuidor autorizado si su bebé ya es mayor de seis meses y está comiendo comidas sólidas, ¿ok? Su distribuidor le dará la dosis. No es la dosis. Una vez tuve una persona que me hizo un comentario de que estaba dando pecho y se toma cuatro trocitos de raíz al día. No, 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 no. Recuerden que cuando estás lactando, todo lo que estamos alimentándonos, todo lo que nos estamos comiendo, si nos tomamos un chaylano, todo se pasa, ¿ok? Todo se va a pasar. Entonces, su bebé va a estar ingestiendo todo eso, se va a estar comiendo y no es recomendado. Por favor, no tomen cartas en el asunto de que ustedes mismos se diagnostiquen, que ustedes mismos se den la dosis porque no es así, ¿verdad? Es bajo control, ¿verdad? Hable con su distribuidor. Su distribuidor le va a dar la dosis correcta y le va a ayudar. Y si empezamos con síntomas con su bebé, cosas así, entonces nosotros sabemos cómo, ¿verdad?, cambiar la dosis. Por eso es sumamente importante, importante tener muy mucha comunicación con su distribuidor si este va a ser el caso de ustedes, ¿ok? Este, y si no, pues mejor no esperara que ya no den pecho a su bebé y haya crecido, entonces ya puede empezar a usar el tratamiento, ¿ok? La cápsula no la recomiendo durante, para nada, para nada, durante la, la, estar dando pecho porque es mucho, muy fuerte. No nomás contiene la raíz, contiene espirulina y fibras de manzana y piña. Entonces sí es mucho más fuerte para el organismo, así es que probablemente la raíz, si es que califica, ¿verdad? Si es su caso particular, en ese, hable con su distribuidor, como le digo de nuevo, y si ustedes califican, pues se le van a decir. Y si no, pues tampoco hay que esperar un poquito más. Y pues eso fue todo para el tema de hoy. Buenas tardes, que pasen muy buenas tardes. Bendiciones a todos y a abrigarnos porque ahora sí, ya se nos vino el frío, ahora sí amaneció bien, bien frío. Así es que a abrigarnos y mantenernos, este, saludables, ¿ok? Nos vemos pronto, que tengan muy bonita semana. Bendiciones a todos. Bye.